que tal amigos y esta noche desde el museo de historia natural nos encontramos para la presentación de la exposición de los maestros de la historia de iberoamérica al parecer está muy interesante así que acompáñenme para ver qué es lo que descubrimos y así fue como el museo de historia natural anunció que este otoño presentará por primera vez en eeuu la extraordinaria exposición grandes maestros del arte popular iberoamericano una colección de fomento cultural banamex que nos muestra una exposición de obras realizadas por los maestros más notables del arte popular 450 artistas de habla hispana y portuguesa más de 22 países y más de mil piezas además te cuento que esta exposición está cuidadosamente seleccionada para mostrar los logros más destacados en las artes tradicionales de comunidades de méxico sudamérica centroamérica españa y portugal la presentación solamente fue para los medios de comunicación así que tomé la oportunidad para platicar con la señora cándida fernández de calderón directora del fomento cultural banamex en la ciudad de méxico señora cándida fernández directora de fomento cultural banamex desde méxico es un placer para nosotros tenerla aquí en la ciudad de los ángeles bienvenida pues nosotros muy contentos de esta presentación previa que hace el museo de historia natural de los ángeles que recibirá en noviembre próximo la exposición de grandes maestros del arte popular de iberoamérica y que bueno pues como ven ustedes está preparando con todo el tiempo y todo el entusiasmo para que los nueve meses de exhibición pues resulten muy ricos en servicios educativos y en que pues la comunidad hispana y la no hispana vengan unos a reconocerse y disfrutarse y estar orgullosos y otros a sorprenderse y conocernos un poquito más si realmente me llamó muchísimo la atención lo que pudimos estar viendo en las diapositivas que es lo que nos ofrece esta exposición en esta exposición ofrece más de 1300 conjuntos de piezas que unitariamente estamos hablando alrededor de 2600 en donde tenemos desde barro metal fibras vegetales madera cera piedra piedras preciosas cartón papel entonces realmente tenemos una gran variedad de especialidades y quienes en cada país los lo desarrollan y lo crean mejor realmente hemos tratado de hacer una selección una curaduría de las especialidades más representativas de cada país y después de una investigación este amplia quienes son aquellos que la desarrollan y la crean mejor que son los grandes maestros y que son realmente aquellas personas que tienen el reconocimiento de su comunidad y que tienen una ejecución de piezas con una fuerza y una calidad visibles y que a golpe de vista lo notas lo ves lo percibes y que realmente ellos buscan la belleza la consiguen y son verdaderos artistas y nosotros nos parece muy lícito considerarlos así simplemente por esta circunstancia no que realmente su calidad técnica es enorme y además buscan la belleza y la transmiten de una forma realmente fuerte y a veces graciosa y otras veces hasta tierna bien pues les deseamos muchísimo éxito y en el otoño del 2014 seguro que aquí vamos a estar en el museo de arte natural disfrutando de esta exhibición magnífica muchas gracias a toda la audiencia del aviso y lo quedan invitados a a venir a disfrutar de las grandes creaciones de los maestros de Iberoamérica el talento artístico plasmado en estos objetos es asombroso así que no te puedes perder esta exhibición recuerda que puedes obtener información visitando la página web www.nhm.org y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales arroba el aviso magazine yo soy jorge durán hasta la próxima